Bueno, Lea, después de tanto sacrificio, de pasar tantos momentos malos, por fin el equipo se codiga con los de arriba. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, bueno, más tranquilo. Los resultados, como siempre decimos, positivos, traen tranquilidad al grupo. La cabeza de los chicos está bien, así que muy contento por este presente, ¿no? ¿Cambió un poco la suerte también? Sí, puede ser. En algunos partidos, yo creo que más que nada en el último, que por ahí en el primer tiempo nos contó entrar en partido. Tuvieron un par de llegadas rápidas, que Lucas respondió bien, y bueno, en la jugada del final, que la pelota, por suerte, pega en el palo y va a las manos de Lucas, en el último partido podríamos decir que sí, que tuvimos un poco de suerte, pero en los partidos anteriores, no, yo creo que el equipo trabajó muy bien y mereció ampliamente los triunfos que venimos obteniendo, ¿no? ¿Volvió la soledad defensiva? Por ahí un equipo que se trabaja de atrás para adelante. Sí, también, eso, estamos muy contentos, ya lo estuvimos hablando, volvimos a tener varias veces el arco en cero y eso es muy importante para darle la tranquilidad al equipo y, bueno, tratar de convertir y mantener el arco en cero para llevarnos un triunfo, ¿no? Además, ¿tienen más valor estos dos triunfos? Porque son ante equipos que estaban por encima de ustedes en la tabla, más allá del presente. Sí, sí, la verdad que nosotros mucho todavía en eso no nos fijamos, estamos pensando en el partido partido, ahora pensamos en Mendoza y siempre fecha a fecha, no nos estamos fijando en quién está arriba, nos tenemos que concentrar en el trabajo que tenemos que hacer y, bueno, dentro de un par de fechas más adelante, veremos para lo que estamos. ¿Cambió la mentalidad? Sí, creo que no la mentalidad, la mentalidad nuestra siempre estuvo en ser ganadores, en sacar los triunfos del local, lo que sí cambió, como decíamos hoy, un poco la suerte. Digo la mentalidad porque por ahí ante adversidades, ante conseguían un punto o quizás no llegaban al empate, pero hoy por lo menos se consiguen los tres puntos que es fundamental. Sí, eso puede ser, lo que yo veo es que estamos un poco más sólidos como equipo, el último partido fuimos inteligentes, con un hombre menos, supimos que teníamos que estar ordenaditos atrás y, bueno, tratar de aprovechar las chances que tuviéramos y, bueno, fue eso lo que pasó. Se viene gimnasia de Mendoza, ¿qué partido se imaginan? Todavía no hemos hablado mucho del rival, hoy estuvimos haciendo trotes tranquilos, ya calculo que mañana nos interiorizaremos más en lo que es gimnasia de Mendoza, pero, bueno, es un equipo fuerte, ya lo enfrentamos en la primera ronda, sacamos un empate allá y está arriba, está bien acomodado, así que va a ser un partido duro como todos los que venimos haciendo.